Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clano de Vibre Rojo YouTube. Yo soy SuperGory y por cierto se acerca el Class Anniversary que es en agosto. Vamos a tener muchas cosas muy interesantes y por eso tenemos aquí el calendario de agosto. Aquí vemos muchas, por ejemplo, bueno, es que esto está guapo realmente. Vamos a verlo. Para empezar, esto que vemos aquí ya os lo podré enseñar más adelante y os diré dónde descargarlo y todo esto. Ahora mismo no puedo daros, pero más adelante en otros vídeos directo de descargar esta imagen, que es la imagen de fondo, esa primera que vemos ahí. Y también tendremos desafío del centenar futurista el día uno. Por cierto, aquí en el canal tendréis una forma súper, súper fácil de lograrlo. Liga de clanes el día uno. El día dos tenemos un evento de golem de hielo, también potenciador de recursos por una gema. También tenemos un evento del P.E.K.K.A. hasta el día 16 y del día 2 hasta el día 31 el mago fiestero. Vuelve el mago fiestero. Esta tropa es igual que el mago, pero ataca mucho más rápido. Le sacas valor, ya traeremos cómo usarlo y demás, pero por ejemplo, para hacer cortes y todo esto, es una tropa que viene muy bien. Potenciador de ejércitos por una gema, que esto a mí me gusta bastante, del 7 al 11. El día 8, desafío del rey futurista, que también tendréis vídeo aquí en el canal. El día 9, evento de bruja. Día 12, 70% de descuento en súper tropas, esto lo uso yo también bastante. Y el día 15, otro desafío, ya el tercer desafío de este mes, que también lo vais a tener aquí en el canal. Además, están un guapo estos desafíos. No os quiero adelantar nada, porque no puedo adelantaros nada y ya lo veremos en su día. También os voy a estar haciendo vídeos, enseñándoos las skins y todo esto. Potenciador de héroes por una gema, el día 17 hasta el 21. Super minero y arquera, doble evento. El día 19 al 21, bonus estelar core 4, ese me mola, ese me mola. Del 22 al 27, también el 22, los jugadores clan, que por cierto, el día 21, os traeré ya las recompensas de los juegos del clan oficiales, con su respectivo vídeo de qué es mejor escoger. Y el 22, tenemos el cuarto desafío de este mes, el de la luchadora futurista. También me imagino que habrá escenario, digo me imagino, porque es lo que puedo decir. Y del 26 al 28, evento súper bárbaro y esbirro. Ese es el calendario de este mes, el mes del aniversario. ¿Qué suele venir por el aniversario? Pues premios bastante suculentos, por ejemplo, en los juegos del clan. Muchas veces son siete columnas, me imagino que este año también será así. También obstáculo temporal, lo de las tartitas. Las tengo todas, espero este año también tenerla. Y mucho desafío y mucho evento, como veis aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y os deseo a todos mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!